Apasionados por Cristo, transformamos corazones, digámoslo todos. Apasionados por Cristo, transformamos corazones. Este es el lema de nuestra fiesta patronal del niño Jesús. Apasionados por Cristo, porque es Cristo realmente el que obra el milagro de la transformación de la vida personal de cada uno de nosotros, de la sociedad y de la humanidad entera. Ustedes son apasionados por Cristo, yo sé. Por eso están aquí hombres y mujeres que han puesto la confianza en el Señor, que esperan totalmente en Él. Y el apasionamiento por Cristo los lleva a una misión empezando por ustedes mismos, una misión desde dentro y hacia adentro, una misión que renueva, que transforma el corazón. En cambio, el Deuteronomio nos anuncia que la sabiduría de nosotros, de ustedes, queridas familias, la sabiduría de usted, papá, mamá, la inteligencia de ustedes, hombres y mujeres, viene de la cercanía de Dios. Dios está cercano en su palabra, en la Eucaristía, en la vida, en los acontecimientos de cada día, pero en el corazón de cada uno de nosotros está cercanísimo. Este amor que le tenemos al niño Jesús es porque lo sentimos cercano, tan cercano que lo sentimos niño, un niño que hace parte de nuestra familia, un niño que hace parte de la historia de Bogotá y de Colombia. Lo sentimos cercano, libro del Deuteronomio, capítulo 4. Pero Jesús en el Evangelio, en San Marcos, capítulo 7, está diciendo, no vaya a ser que estos fariseos, que saben tanto de la Sagrada Escritura, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos, entonces miren, Dios cercano a nosotros, pero a veces nuestro corazón lejano a Él. ¿Cómo sabe una persona que tiene el corazón alejado de Dios? La clave la da Jesús. Dice, una persona que en su corazón tiene codicias, malicia, robos, homicidios, adulterios, orgullo, envidias, es alguien que tiene el corazón lejano de Dios. Hoy tendríamos que decirle, Señor, yo no quiero tener mi corazón lejano de Ti. Renuévame, transforma mi corazón, como dice el Salmo 50, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Digámoslo todos, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y ojalá se lo repitan esta semana, todos los días, oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón sin envidias, sin fraudes, sin fornicaciones. Sin violencia, sin orgullo, dame un corazón puro, para que no solamente te honre con mis labios, sino para que ya que Tú estás cercano a nosotros, yo también tenga mi corazón cercano a Ti. Ahora, ¿cómo sabe una persona que tiene el corazón cercano a Dios y que tiene un corazón transformado y renovado? Nos lo dice el Salmo 14, que escuchamos hoy. ¿Quién puede hospedarse en la tienda de Dios? ¿Quién tiene un corazón renovado? El que procede honradamente. Si usted se considera una persona honrada, tiene el corazón cerca de Dios. El que practica la justicia, tiene el corazón cerca de Dios. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Esa es una persona que tiene el corazón cerca de Dios. Qué bello que nosotros podamos cultivar lo que dice el Salmo 14. Dice, la persona, estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién? ¿Cómo se le nota a una mujer, a un hombre que tiene el corazón cercano a Dios? Y sigue diciendo el Salmo 14, el que no hace mal a su prójimo. Es decir, el que le hace el bien a su prójimo. El que no difama al vecino. El que honra al Señor. Y miren este detalle. El que no presta dinero a usura. Es decir, el que no se aprovecha de las necesidades económicas del otro. Y le dice, le presto, pero al 25%. Eso es usura. Y el Salmo 14 dice que una persona que tiene el corazón cercano a Dios, nunca haría eso, prestar dinero a usura y aprovecharse del empobrecimiento del otro y empobrecerlo más. Pero además dice el Salmo 14, qué riqueza tan grande. La mujer o el hombre que quiera tener el corazón cercano a Dios, no acepta soborno contra el inocente. Y termina diciendo, el que así obra, nunca fallará, porque tendrá el corazón cercano al Dios que se hizo cercano, al niño Jesús, que es presencia cercana de Dios con nosotros. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, todos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pero viene en ayuda de nosotros para crear el corazón puro, la carta del apóstol Santiago. Hoy hemos leído el capítulo 1, una parte. Y Santiago dice que todo regalo, que todo don perfecto, viene de Dios. Los dones perfectos que ustedes están pidiendo y que van a recibir por la fe y porque están dispuestos a dejarse renovar desde el corazón, vienen de Dios para usted y su familia. Dones abundantes. Vienen del Padre del cielo, del Padre de las luces. Él es el que nos ama a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salve. Eso debe llenarnos de alegría en esta semana. Dios nos ama y los dones que recibimos, pero el mayor don es que nos envió a su Hijo para que Él se entregue, para que Él nos muestre el camino del amor, de la paz, de la reconciliación. Y por eso cada vez que venimos a la Eucaristía, en cualquier templo, en este hermoso santuario o en una capilla sencillita de un barrio de Bogotá, en cualquier parte, estamos celebrando que Dios amó al mundo hasta el extremo y que envió a su Hijo para salvarnos. Por eso dice hoy Santiago, acojan con docilidad la palabra y pónganla en práctica. Es decir, no se contenten con oír la palabra, sino que hagan el esfuerzo en su familia, en el trabajo, donde quiera que ven, vayan, hagan el esfuerzo de tomar la palabra como una semilla y llevarla a su corazón para que transforme desde dentro su vida y de tal manera que esa palabra se convierta en frutos, en actitudes, en comportamientos. Y termina diciendo, Santiago, es que la religión auténtica, la que le agrada a Dios es la del servicio a los más pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, en su casa, en su barrio, donde quiera que vaya. Es decir, una persona que se deja habitar, tocar por la palabra de Dios, transforma sus actitudes y empieza a ser verdadero hermano, verdadero prójimo de los demás. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y quiero dejarles una propuesta porque este septiembre es el mes especial de la Biblia. Tomen en sus Biblias, tomen en la Biblia que usted tiene en su casa, la carta del apóstol Santiago. ¿Cuál? La carta del apóstol Santiago. Esa es la tarea, cójanla, tiene cinco capítulos, no tiene sino los dedos de una mano, cinco capítulos, cinco capítulos, leanlo despacio. Si mañana lunes leen el primer capítulo con su familia y cada día un capítulo, el viernes ya terminan. Y seguramente que en la semana van a sentir una riqueza, una alegría, una motivación, una sabiduría del Dios cercano que quiere que lo honremos con nuestros labios, con nuestro corazón y con nuestras manos. Amén. Amén.